¡Suscríbete al canal! 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 Una hora más tarde ya habían llegado a Nueva York ¡Vamos a visitar la tatua de la vida! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Ya, amor! ¡Let's go! ¡Pero bueno! ¡Pero qué! ¡Que sigo aquí! ¡No me pensé bien! ¡Ya! ¡Que sigo aquí! ¡No hay! Eh, estoy harto de ustedes, pero habría desaparecer cosas, o también personas importantes, jaja ¡Bien dicho, Kali! ¡Están como cabras! ¡Beeeh! 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 ¡Olora! ¿Han desaparecido? ¡Es verdad! ¡Seguro que es culpa de la pija! ¿Habían dicho pija? ¡Tú! ¡Tú eres la culpable! ¡Tú y solamente tú! ¿Cultable eso? ¡De que hayas desaparecido la gente! ¡Has sido tú! ¡Oh! 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 ¡Esa es tú! ¡Esa es una culpilla no te quiero! ¿Por qué? ¡Yo no he hecho nada! ¡Tú no habías dicho nada! ¡Tú no habías dicho nada! ¡Escuche! ¡Soy en cosas de aviones! ¡Uy coches! ¡Es verdad! ¡Es la gente! ¡Está apareciendo! ¡Vamos! ¿Te lo ves, yo no he hecho nada? Pues nada, es la misma... ¡Oh! ¡Qué buena! y aquí acaba esta historia rara pero interesante y por supuesto divertida